Será hasta el fin de semana cuando esté completamente sufocado el incendio registrado en el basurero de Chetumal, que en los 10 días que lleva activo ha consumido 7 de las 21 hectáreas que tiene el lugar. De acuerdo con Reinaldo Vargas Canché, director del Cuerpo de Bomberos, han logrado apagar un 60% del siniestro. Originalmente de las 21 hectáreas que tiene el relleno sanitario llegamos a tener 7 hectáreas encendidas. El día de hoy estamos concluyendo ya la cuarta hectárea. Esperemos que para mañana, por la mañana, nada más nos queden unas dos hectáreas y media. Esa es la idea del día de hoy. De acuerdo con Vargas Canché, son 30 elementos asignados por turno para combatir el incendio. El incendio está activo y seguirá activo. Nosotros estimamos que hasta para el próximo fin de semana. Esperamos tener el control total de la situación ya para el próximo fin de semana. Dijo que a medida que el incendio se sufoca, disminuye también la afectación de los habitantes de las colonias aledañas. Pues como se sabe, el titular de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en Quintana Roo, Miguel Pino Murillo, la nube tóxica que se desprende del incendio afectó a por lo menos 200 vecinos de la zona, mientras que las autoridades de protección civil estimaron que impacta de manera directa o indirecta a unos 50.000 habitantes de Chetumal.